La cardiología intervencional es una subespecialidad de la cardiología. Esta realiza todo tipo de estudios intracardíacos para el diagnóstico exacto de enfermedades y sus consecuencias sobre el corazón. Abarca toda la patología cardíaca como enfermedades congénitas, valvulares y sobre todo la muy extendida enfermedad coronaria. Hoy vamos a ver en directo una intervención desde la sala de operaciones y conversar con el cirujano que la realiza. Saludos, ha escuchado hablar de cardiología intervencional, pues vamos a ver para qué funciona, cuáles son las herramientas y los especialistas y tratamientos de esta disciplina médica. Con nosotros el doctor Ricardo Santiago, quien es cardiólogo intervencional. ¿Cómo se encuentra doctor? Todo bien, gracias por la invitación. Ese que previo a la entrevista precisamente efectuó una intervención de las que usted hace rutinariamente y que están disponibles para el público y de eso queremos hablar porque son nuevas alternativas que surgen, ¿verdad? Ustedes vienen asistidos de una tecnología y unos equipos y un entrenamiento que tenemos en Puerto Rico afortunadamente y que bueno, ¿qué hace un cardiólogo intervencional? Bueno, pues generalmente nosotros nos dedicamos, ¿verdad? Los pacientes se les hace un cateterismo, que eso lo han escuchado por ahí, que es que miran las arterias del corazón, ¿verdad? Le echan contraste a las arterias del corazón y miran si hay alguna obstrucción. Yo siempre les digo a los pacientes que esa es la plomería del corazón, hay tres tubos principales que llevan oxígeno y sangre y si hay una obstrucción en esa plomería, pues hay que hacer algo al respecto, ¿ok? Y los cardiólogos intervencionales estamos entrenados para tratar, o sea, terapéuticamente tratar esas lesiones y destaparlas, como diríamos, en arroyo buchero. ¡Qué bien! Ahora ustedes tienen a su disposición distintas maquinarias, distintas tecnologías que están disponibles en Puerto Rico. Sí, lo que estamos haciendo en el día de hoy es lo que se llama una intervención compleja de alto riesgo. Era un caso de una oclusión total crónica. Esto, ¿verdad? Es el espectro más complejo de la enfermedad coronariana, o de la enfermedad oclusiva de las arterias del corazón, en donde la arteria del corazón ahora está tapada en un 100%. Estos pacientes cuando ya o no tienen una alternativa quirúrgica, o sea, de tratamiento con cirugía de corazón abierto, o ya han sido operados de corazón abierto y esa arteria ahora se tapa, ¿verdad? O el bypass ya no sirve, pues entonces hay que hacer algo con esos pacientes. Son pacientes que están bien sintomáticos y hay un montón que están por ahí en la calle, como decimos nosotros, ¿verdad? Con un montón de pastillas y con muchos síntomas al esfuerzo que no les permite tener una vida normal. ¿Y después de provocar la muerte? Bueno, en algunas situaciones le podría provocar la muerte, ¿verdad? Cuando hay mucha enfermedad en las arterias del corazón. Pero en estos escenarios, entonces, llegamos nosotros, donde tenemos un entrenamiento en intervenciones complejas de alto riesgo, donde usamos tecnología nueva, ¿verdad? Aparatos nuevos, muchas, muchas, muchas cosas que nos provee tanto, ¿verdad? Muchas de las compañías que están ahora trabajando con cardiología intervencional para nosotros poder destapar estas arterias, ¿verdad? Y son procedimientos largos, complejos y, como lo dice el título, pues, de alto riesgo. Claro, sin necesariamente tener que hacer la cirugía de corazón abierto. Sí, sin hacer la cirugía de corazón abierto. Se hace como si fuera un cateterismo, o sea, que entramos ya sea por la arteria radial o por la femoral. O por la ingle, correcto. Por el brazo o por la pierna, como decimos. Pero es increíble, doctor, ¿verdad? Verlo, porque estamos hablando de áreas bien pequeñas, de espacios bien pequeños, que, pues, a plena vista sería bien difícil verlo. Sí, los vasos que nosotros tratamos, o sea, desde que entramos, ¿verdad?, a la arteria radial hasta que llegamos al corazón, son espacios bien pequeños. En el corazón las arterias van desde las que tratamos, van desde 2 milímetros hasta 4 milímetros, 4.5 milímetros. Eso es lo que nosotros tratamos, ¿ok? Y son, obviamente, arterias sumamente importantes. Pero usted se imagina, o sea, subir todo ese camino. Es como seguir varias carreteras así que tienen hasta curvas y todo. A veces es como una montaña rusa, literalmente, para poder llegar. Para poder llegar. Y ustedes llegan mediante, ¿mediante qué? O sea, nosotros entramos, ponemos lo que se llama un introductor, ya sea en la arteria radial o en la ingle, y entonces, a través de eso, metemos un catéter guía que lo llevamos hasta donde está la arteria en el corazón, ¿verdad?, que subimos, 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 llevamos hasta el corazón. Y a través de eso, entonces, es que llevamos, o hacemos el delivery del equipo. Llevamos alambre, las mallitas, tenemos hasta un taladro que nosotros usamos, sobre todo un poco. O sea, todo esto en tamaños también casi, 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 bien diminutos. Sí, todo es sumamente, desde 1.25 milímetros, 1 milímetro, los alambres son .014 pulgadas, o sea, es una ridiculez de chingo. Claro, y para guiarse, para dejarse llevar, para ver el área, ustedes también utilizan unas pantallas gigantes, las estamos viendo precisamente en estos momentos. Entonces, usamos las máquinas de fibroscopía, ¿ok?, en los monitores que tenemos al frente, hoy en día, gracias a Dios, antes teníamos unos monitores bien chiquititos, ahora tenemos unas pantallas súper grandes, 60, 70 pulgadas, en high definition, y podemos ver, o sea, en una escala mucho mayor lo que nosotros estamos haciendo. Claro, y también ver el resultado, ¿verdad? No, claro, claro. ¿Y si se produce cualquier incidente? Si hay alguna complicación o algo, tenemos que estar listos para tratarlo, y obviamente detectarlo a tiempo es lo que le salva la vida al paciente. ¿Cuánto tiempo, doctor, o depende de la complejidad, se tarda este tipo de procedimientos? Definitivamente depende de la complejidad. So, el procedimiento de hoy, estuvimos probablemente cerca de 3 horas trabajando, ¿verdad? Pero en lo que preparan, una hora preparando al paciente, 3 horas trabajando, o 4 horas acostado en la mesa, 4 o 5 horas, es un montón. ¿Y en cuánto tiempo se recupera el paciente después de eso? Inmediatamente, realmente esos, dependiendo de la cantidad de contraste que se le dé y otras cositas, esos pacientes generalmente en su mayoría se van para su casa al otro día, a diferencia de una cirugía de corazón abierto, ¿verdad?, donde definitivamente la recuperación es un poquito más prolongada. ¿Qué riesgos hay de este tipo de intervención, doctor? Al igual que en este tipo de intervención compleja, ¿verdad?, realmente en todas las intervenciones hay riesgos, ¿verdad?, desde un cateterismo hasta una angioplastía. Siempre hay riesgo de reacción al contraste, riesgo de sangrado, uno puede tener un derrame cerebral, y uno se puede morir en esa mesa. So, ¿verdad?, porque hay muchas cosas que pueden pasar, que si son cosas extremadamente raras, lo son. Pero es bien importante tener esta conversación con el paciente, ¿verdad?, los riesgos y beneficios de la intervención. Nosotros no hacemos esto, esto no es cirugía estética, nosotros no hacemos esto para que las arterias del corazón se vean lindas, nosotros hacemos esto para cambiar de la calidad de vida del paciente y para ayudarlo. So, tiene que haber un beneficio, ¿verdad?, que esté por encima de los riesgos que vamos a estar ahí adentro. Y obviamente las manos que van a estar tocando ese corazón, pues tienen que ser manos entrenadas. Claro que sí. Y las hay en Puerto Rico, usted es uno de ellos. Definitivamente. Tenemos la tecnología y tenemos a los profesionales y los científicos, porque ustedes son científicos adiestrados en este campo. Hablemos un poco del paciente, obviamente por la IPA sin divulgar, pero un poco para que el ciudadano que está viendo vea quién puede ser candidato. ¿Cómo llega esta persona a decidir por este procedimiento frente a algún otro? Sí, pues fíjate, nosotros en nuestra página PCI Cardiology Group, nosotros tenemos parte de la información, ¿verdad?, donde ustedes pueden buscar de qué se trata esto de las intervenciones complejas de alto riesgo. Pero un paciente que es candidato para esto que estamos hablando, como les dije, que es el espectro más complicado, son pacientes que ya son veteranos en esto de enfermedades. Pero ya usted dijo que son muchos. Sí, pero que le han hecho cateterismo, ya le han hecho angioplastía, ya le han hecho cirugía de corazón abierto. Entonces es muy raro alguien que debute y termine en la mesa de nosotros, como que, ah, bueno, vamos a hacerte una intervención ahora compleja de alto riesgo. Sucede, pero es raro. Siempre la mayoría de estos pacientes ya saben, ya tienen historial previo, ¿verdad?, tienen un cirugía de corazón abierto hace 15, 20 años, y ahora le hicieron un cateterismo porque tienen dolor de pecho, angina, falta de aire al esfuerzo, y les dicen, mira, se taparon los bypass que te puso el cirujano, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces lo siguen con medicamentos, o le dicen, no hay nada que puedo hacer por ti. Ese es el tipo de pacientes que llegan a nuestras manos, ¿ok? Que llegan buscando una segunda opinión o vienen referidos de otros cardiólogos que dicen, mira, me dijeron, me refirieron porque tengo una arteria que está totalmente tapada o una lesión de tronco principal, ¿verdad?, que es la arteria más importante del corazón. Y, por ende, cuando uno le interviene, pues se considera compleja y de alto riesgo. Cuando llega ese tipo de pacientes, usualmente es porque es su cardiólogo que lo refiere. Correcto. Otros cardiólogos. Así que es importante también que los cardiólogos que estén conozcan, ¿verdad?, de todas estas posibilidades. Lo que estamos promoviendo es la educación, tanto para el paciente como para la comunidad cardiovascular, que son los que están aquí en el Congreso, ¿verdad? Y estamos tratando de llevar el mensaje de que esto lo podemos hacer, lo podemos hacer de una manera segura, de una manera efectiva y con un éxito que es comparable con el de, ¿verdad?, con el de todos los registros de los Estados Unidos, que estamos en el 90% de éxito, que es lo normal. Uno espera ser exitoso en 9 de cada 10 casos, más o menos. Claro. Y en Puerto Rico, yo me imagino que todavía los costos son mucho menores a los de Estados Unidos. Sí, definitivamente los costos son mucho menores en términos de, ¿verdad?, en términos para el paciente. Pero es un área que todavía nosotros tenemos que mejorar de la salud desde el punto de vista como, ¿verdad? De salud pública y acceso, ¿verdad? Como profesión. ¿Por qué? Porque hay que llevar awareness también a los planes médicos, ¿verdad?, a los hospitales, que estos servicios se prestan, que estos servicios son sumamente costosos, ¿verdad? Y entonces la remuneración para los hospitales, para que esto sea rentable y que los programas puedan subsistir, ¿verdad? Porque si los hospitales no nos dan la oportunidad, nosotros no podemos hacer los estudios ni hacer los procedimientos, pero si ellos, no es rentable para ellos, ¿verdad?, pues entonces nos cierran las puertas. Así que ahí hay que envolver a los planes médicos y eso es otra conversación aparte, ¿verdad?, pero estamos en eso, estamos haciendo nuestra asignación. Otros colegas suyos también han traído, ¿verdad?, colación a ese tema. Y obviamente los hospitales son socios porque es en la sala de un hospital de operaciones que se hace la intervención. No, no, definitivamente, definitivamente. Y en términos del acceso, pues aquí hay una población con gran necesidad. ¿Cuánto es, digamos, la afección cardíaca en Puerto Rico, la enfermedad cardíaca en Puerto Rico? Yo te puedo decir que hay mucho, mucho trabajo. Nosotros somos, yo creo que cerca de, me puedo estar equivocando, pero creo que somos 25 cardiólogos intervencionistas, ¿verdad?, o intervencionales activos ahora mismo en Puerto Rico para 3 millones, 3.5 millones de habitantes. Créeme que hay mucho trabajo. O sea, nosotros realmente estamos cubriendo todo el área norte, Arecibo, Manatí, San Juan y Bayamón también. So, nosotros estamos bien ocupados. Hay mucha gente enferma. A eso iba. Una población que tiene donde la incidencia de diabetes es bien alta, la obesidad, además de las situaciones congénitas, ¿verdad? O sea que... No, definitivamente. Esa es otra población aparte. La congénita es otra población aparte. Bueno, hablamos también al principio del programa o de otras intervenciones que hemos tenido con colegas suyos de la posibilidad de utilizar también esta tecnología, estos instrumentos para otro tipo de intervención que también ustedes hacen, como por ejemplo, vascular en otras áreas como las piernas. Correcto. Sí, este tipo de técnica, o sea, lo que nosotros estamos haciendo que es utilizar técnicas que se ha ido, es un cuerpo de conocimiento que se ha ido creando en la cardiología intervencional. Bueno, ahora definitivamente se está aplicando tanto para la enfermedad periferovascular, que actually se lleva haciendo probablemente un poco más de tiempo, pero esta parte cardiovascular, o sea, del corazón, ha refinado un poquito la técnica y ha hecho que las intervenciones periferovasculares sean un poquito más fáciles de hacer. Vamos a ponerlo de esa manera. Y acuérdense que obviamente en el corazón, el corazón está latiendo, está todo el tiempo moviéndose y es un poquito más complicado. Una vez uno tiene la habilidad de poder hacerlo en el corazón, en la parte de las piernas, pues se le hace un poquito más sencillo porque no se está moviendo. No diga que es mucho más fácil. Estas cosas nunca son fáciles. No, pero la forma en que usted lo explica parece fácil, pero uno viendo el vídeo, uno, ¿verdad?, no deja de maravillarse porque el corazón es el motor del cuerpo. Es donde uno ubica la vida, ¿verdad? Y como usted dice, no deja de latir. Está ahí, es como es un ser vivo. Entonces, ¿usted cómo aborda y por qué decidió esta rama de la medicina? Ah, guau. Es una pregunta profunda. So, definitivamente desde que yo estuve estudiando medicina, ¿verdad? Yo soy como que bien mecánico, o sea que me gusta... Hay ramas de la medicina sin insultar a nadie, sin decir nada. Es como que la reumatología, que son bien científicos. Es para la gente bien inteligente. Nosotros en cardiología y especialmente en intervención, son bien mecánicos. Todo tiene su sentido, todo tiene su orden, ¿verdad? El corazón bombea así, la sangre va de aquí para acá, para acá, para allá. Entonces son como los ingenieros de la medicina, ¿verdad? Algo así. Pero es una medicina bien bonita, ¿verdad? La fisiología cardiovascular es bien bonita. Y entonces, obviamente, el tratar pacientes bien enfermos. Cuando llega un paciente como estos, que ya son más crónicos, pero cuando llega un infarto agudo, ¿verdad? Con una oclusión 100% en el momento de alguien muriéndose, que se puede morir. Y uno rescata a ese paciente y tienes la familia y salvarle la vida a alguien. Siempre es algo que es bien, ¿verdad? Es una recompensa bonita y es algo que me llamó la atención. Qué bien, usted acaba de mencionar al que viene con un infarto agudo. Pero si la persona llega a una facilidad y no está el equipo, ni está el cardiólogo intervencional. Tenemos un problema. Tenemos un problema, sí. Definitivamente eso es otro issue. Hay que levantar awareness de nuevo al público, ¿verdad? De dónde están las facilidades en Puerto Rico que se hacen intervenciones que se llama primary PCI o intervenciones primarias para infarto agudo. Y eso, pues, en el área metropolitana están limitadas, ¿verdad? Tenemos al hospital cardiovascular, tenemos a Papaya Santurce, tenemos a IMA San Pablo, hospital de veterano que es solamente para los veteranos. En Ponce están otros pocos. En Mayagüez están otros pocos, ¿verdad? Caguas, otros pocos. Caguas Calle. Y, bueno, y en Manatí, que estamos nosotros también trabajando eso y prontamente en Bayamón. Pero, that's it. O sea, ¿qué significa si a una persona le da un infarto de esa naturaleza? ¿Debería saber que hay unos hospitales especializados que le van a dar la atención? Sí, no van a tener personal. Tú vas a llegar al sitio más rápido, ¿verdad? Volvemos al tema, ¿verdad? De cosas que hay que traer en Puerto Rico. Tú vas a llegar al lugar, ¿verdad? Porque tienes síntomas, tienes que ir al sitio más cercano. El problema de esto es que esa persona tiene que salir de ese lugar y llegar a un lugar con capacidad para hacer esto, ¿verdad? En 90 minutos o menos. Y el problema que tenemos en Puerto Rico es que si tú llamas a la ambulancia, la ambulancia nada más se da las 3 horas en llegar, ¿verdad? Y eso no es correcto, ¿verdad? Y lamentablemente es una realidad que vivimos, ya sea por el tráfico, ¿verdad? Ya sea por la disponibilidad pobre o porque está en áreas rurales, ¿verdad? Distantes. Donde hay inaccesibilidad. ¿Ok? Es un issue que tenemos que trabajar, pero esas personas, ¿verdad? Hay que saber manejarlas. Si ese paciente llega, tiene un infarto agudo y no voy a poder llevarlo a un lugar, hay que darle una medicina que se llama un trombolítico, que es como para destapar la arteria, ¿verdad? Es como un roto-rúter, como lo dicen los pacientes. Pero eso es un anticoagulante bien, 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 bien potente. Y es para la emergencia. Y es para la emergencia. Y eso tiene un potencial de complicaciones. Los pacientes pueden sangrar. Pueden sangrar en la cabeza. O sea, hay un sinnúmero de cosas que son complejas. Pero, ¿podría llegar de inmediato al cardiólogo intervencional y entonces tener mayores posibilidades sobre él? Sí, si llegan a un hospital con capacidad de primary PCI o llegan a un CDT o a un sitio donde le identifican el infarto, porque tienes que identificarlo. Tienen que hacer un electrocardiograma inmediatamente. Tienen que identificar que tiene un infarto agudo. Tienen que activar al team de emergencia. Ahí vienen tanto a este servidor como a mi enfermera, a mi tecnólogo, a todo el mundo. Tienen que llegar al hospital. Tienen que estar ahí antes de 30 minutos. Y el paciente tiene que estar ahí, obviamente, súper rápido. Y nosotros, pues, destaparle la arteria lo antes posible. Ahí, pues, ahí, las probabilidades ahí son bastante escasas, de acuerdo a nuestra realidad, por todas las cosas que usted ha dicho. De manera que lo más importante es prevención. Correcto. Entonces, lograr la atención, si le es adecuada, ¿verdad?, del cardiólogo intervencional a tiempo. Correcto. Prevención siempre, ¿verdad? Nosotros peleamos y peleamos y peleamos con los pacientes en la oficina, ¿verdad?, porque queremos prevenir estas cosas, más que nada. Qué bien. O sea, que usted déjese llevar cuando le regañe el médico, pues, acepte el regaño y siga sus instrucciones. Entonces, nosotros, doctor, pues, queremos obsequiar al público con más vídeos de su intervención para que ahí conozcan mejor lo que usted hace y lo que hacen sus colegas. Y le damos las gracias por el servicio que hace para los pacientes y también por habernos conseguido este tiempo, sobre todo después de haber estado esas tres horas, casi cuatro, en la sala de operaciones. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Les dejamos. Esperemos que disfruten de las imágenes a continuación. Pero pueden ver, ¿verdad?, en esta vista, pueden ver ya que hay un stomp bien, bien corto en la parte proximal. Se ve el calcio bien marcado. Aunque ustedes ven el cono, el cono es como un view sense inverso, ¿verdad? Ese cono realmente no llena anterogrado, llena de la ley D hacia allá. Y, obviamente, el largo de la lesión, pueden ver que mide más de, básicamente, es más de 20 milímetros, for sure. Quizás casi 30. Dame la próxima vista, por favor. Próximo slide. Aquí vamos a evaluar las colaterales. Ustedes pueden ver que tenemos S1, S2, S3. Digo, una S3 pequeña. Y en la S4, que está en el tercio medio de la ley D, ven que conecta bien bonito hacia la PDA. So, esa es una de las colaterales principales. Eso no significa que S1 y S2 no conectan, ¿verdad? Pero la mayor que conecta es la S3, 4, como lo quieran llamar. Pueden ver también que APICAL conecta, ¿verdad? Unas colaterales que no son utilizables, pero conectan, esas colaterales son bien comunes y conectan a la marginal derecha, ¿ok? Que también eso nos ayuda en términos de tener flujo del lado izquierdo. Así que vamos a tratar de empezar este anterogrado. El setup que tenemos aquí es este, ¿verdad? Tenemos dos catéteres. Tenemos un introductor 8 French, discúlpame, en la femoral izquierda. Este es de 8 French 45. Esto es un Slender 7 en 6 en la radial, ¿verdad? Los catéteres guía, nosotros obviamente, generalmente en CTO-PCI, tú quieres que esto sea 90 centímetros, ¿verdad? Por el hecho de que si vamos a retrógrado, tener menos distancia y que los microcatéteres te den. Pero cuando entramos el 90 no nos daba. El brazo de él es muy largo y los catéteres realmente no nos dan. Miren lo que tenemos aquí, estos son catéteres 100 y lo que tenemos es un poquito nada más que nos sobra. ¿Ok? Vamos a empezar a trabajar. Él está en Aspirin y Plavix y entonces nosotros estamos con heparina. Obviamente siempre usamos heparina en estos casos, no se debe usar angiomax nunca en casos, especialmente si estás yendo retrógrado. Se han visto muchos casos, personalmente tuve un caso al principio de mi curva de aprendizaje, también donde se trombosa el guía. Así que tienen que tener mucho cuidado, siempre heparina con un ACT, ¿verdad? Más de 300, 350 si estás retrógrado. ¿Ok? Ahora mismo el ACT está, le dimos 16.000 de heparina para empezar y está en 440, así que eso está más que suficiente. Nosotros vamos a empezar por acá. Para aprovechar el poquito, ¿verdad? El cap que tenemos, que es bien, bien pequeño. Dame, enseña la vista si quieres la primera que tomamos. A ver si se ve. Miren el cap, o sea, eso es una vista de la derecha solamente. Miren que eso, ¿verdad? Lo que hay es un pelito ahí de arteria. ¿Ok? Así que nada, este caso de verdad, de verdad que es bien, bien, es bien, bien challenging. La estrategia va a ser es que vamos a tratar de screw in un turnpike gold, ¿ok? ¿Verdad? Y la peculiaridad de este microcatheter, ¿verdad? Es que tiene una punta básicamente de oro, como con un tornillito, ¿verdad? Que ustedes pueden ver ahí que se ve radiopaca, que es lo que nos permite como que enroscarnos en la lesión y tratar de tener algo de soporte en un escenario donde realmente, pues, no tenemos mucho soporte. La posibilidad de que esto salga volando para atrás es real. Así que, nada, vamos a empezar por aquí suavecito. Yo voy a, van a ver que yo voy a tratar de screw in esto por aquí para adentro y ver qué pasa. Se está portando bien. Voy a parar ahí instantáneamente. Vamos a saber dónde está. Antes de avanzar cualquier microcatheter, es importantísimo saber para dónde vamos. Nunca avance en microcatheter sin saber para dónde van, porque la perforación, obviamente, de un alambre no hace nada. Digo, no es tan complicada como una perforación de un microcatheter, ¿ok? Así que, Carlos, vamos a hacer una vista retro. Es importante que entiendan el concepto de que deben estar las cosas cruzadas, la radial derecha para la coronaria izquierda y viceversa, ¿ok? Se ve razonable. Estoy mirando en varias vistas. Dale. No, no, no. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina